nuevamente aquí hicimos otro video poniendo la calle ahora de Santa Ana en el occidente de El Salvador la fecha ahora es domingo 21 de julio del año 2019 son las 11 y media aquí está la calle cerrada vengan aquí donde está todo concentrado las fiestas hay un montón de personas vamos a ver si entramos ahí ya las fiestas están casi ya en esta etapa final y aquí andamos ahora recorriéndolas en bicicleta en bicicleta recorriéndolas desde San Salvador desde la colonia Tacamile Mexicano vamos a tomar agua por aquí un lugar porque caemos todos deshidratados aquí vamos ahorita hacia Catedral y aquí las calles en pésimas condiciones a puro pedal hemos llegado hacia Santa Ana un saludo para todas las personas que son de esta zona aquí hay una zona escolar aquí está una escuela este de aquí es un colegio creo porque es una escuela pública colegio bautista un saludo para todos los que estuvieron ahí en el colegio bautista si está viendo este video comentan bueno yo hago lo posible por contestar por responderlo la mayoría de los comentarios no importa algunos que son ofensivos pero le respondemos que no es ofensivo porque ahora quería responderle ofensivo aceptamos la crítica buena y la mala la ruta 59 levanta el fungo levanta el fungo levanta el fungo estamos en la avenida de independencia estamos en la avenida de independencia pero aquí andamos colegio esperanza colegio como que fuera militar se mide los colores que tiene colegio la esperanza ya pronto son las fiestas de San Salvador con suma es el próximo fiestas el próximo 26 sea el otro sábado vamos a ver si vamos a hacer un video ahí acostúmate y llevarle el comercio la rueda impresión gratis con la compra de la cantadora además un 30% en ópticas cuando no son en Curaçao Santa Ana Centro Curaçao Santa Ana Centro te desea unas felices fiestas fiestas me constan las tendencias de línea blanca estreno ya está lleno de gente ahora por ahí está el mercado por eso aquí va a haber algún desfile quizás recuerda que estamos de fiesta yo voy a decir estamos de fiesta pero están de fiesta pero este es el desfile si es desfile por la acera le damos por la acera pues si allá está uno ya parando lo que hayan es de fregulapia vamos a la cumbia este es el desfile pero no se puede utilizar para que se vean las cumbia entonces lo que se va a decir es el desfile es el desfile es el desfile que se vean que se vean las cumbia las cumbia las cumbia las cumbia vamos a ver ahí vamos a ver El colegio Allá está el desfile Vaya al colegio Más desfile Ahora está intentando el desfile Agora está empezando el desfile Imaginos Más desfile Pero estamos aquí En el alentor Estaremos mostrando el desfile Si Esta es el desfile Ahorita no se ha salido O a saber, estamos aquí en la avenida Independencia Vamos a caminar nosotros un rato Aquí está la bala de paz El complejo educativo católico más bueno Bueno, aquí avanzó al medio el desfile Esto es los Voyer Town Aquí está el frente de la empresa Prado Sí, no me conocen Allá abajo están Bueno, aquí voy caminando Ya que llegamos ya a lo que es el Parque de Libertad Miendo que allí va este desfile Pero estas pandas no tocan nada Un saludo para todos los que recuerdan a la fiesta Julia Bueno, y este es el mercado Esas bandas son fatales Toda que el video se ha chorado aquí ahora en Santa Ana Venimos desde Santa Ana Yo veo de los niños aquí en el bus de la 7x15 Es que mal tocan a bandas Con permiso Gracias Y así hemos llegado casi al parque Al parque central Aquí en Santa Ana Aquí en el Parque Libertad Tamaño rosón Vale, la rosa Tamaño rosas dice ahí el vendedor Tamaño rosas dice ahí el vendedor Aquí hemos llegado a otra calle Donde está el mercado Aquí está la banda Y el parque central Ahorita está ocupado Y la venta de diario La bicicleta no acaba La bicicleta no acaba La bicicleta no acaba No, la bicicleta no acaba Está Taavis Ahorita está la bicicleta no acaba Ahorita está la bicicleta no acaba No está Hay allá duck Alla aquí está Donde está Donde está Alla en la gobierna tyre Estaba Estamos aquí en Santa Ana, ya que hemos llegado al parque de Tistrán. Esta es la alcaldía y allá viene otro desfile. Aquí estamos en el centro de Santa Ana. Ahorita hay un partido de fútbol allá. ¿Cuántos de los partidos están ahí? No, ya van a aparecer ahí. ¿Desde Perulapilla vienen aquellos? ¡Puta, mamá! Están locos. Sí, le meten la pata. Estamos en el parque Libertad aquí en Santa Ana. Aquí está la alcaldía en su 45 aniversario de Santa Ana, ciudad y con historia. Aquí está el fútbol callejero. Aquí está el teatro de Santa Ana. Aquí está el kiosco. Estamos en el parque central. Ya vamos a comprar agua. Saludos para todas las personas que son de acá. Y aquí está la catedral. Bueno, y lo venimos a hacer a Santa Ana aquí en la venta. Aquí en la venta de dulces. Aquí está la catedral. Bueno, aquí está la catedral. Pero ahorita es demasiado lleno. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, esto es gracias por ver este video. Si no te olvides de suscribirte al canal, te olvides de gustar, no olvides de darle me gusta. Somos Condición de El Salvador, como siempre les digo. Y hasta el próximo video. Gracias.